Jota, heres, yo soy Chuguin, Jota para los que no me conocen y hoy volví a Hollywood porque ustedes me pidieron mucho que vuelva a hacer el reto del Baby Shark A Bruno Marco la casa Va, ya, baby, no mentira, mentira, volví porque voy a ir al local de BTS que yo fui como cualquier local y me encantó y lo puse en las historias y ustedes me empezaron a decir Ay, ay, no hace video, video, video y yo no tenía ni idea así que averiguó un poco y es una banda que tienen unos personajes que son kawaii, que es Beachy21 así que vamos a ir al local que no está en muchas partes del mundo así que yo como estoy en Los Ángeles tuve el placer de entrar y que ustedes me digan que era una banda reconocida así que vamos allá, ¿me acompaña? Y ahora ya que estoy acá voy a hacer el baile de Fortnite que les quiero decir algo, muchos de ustedes bla 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 que me sale mal, muchos haters, mucho todo, pero nadie me enseñó como hacerlo y la única que viene a hacerlo al frente de todo soy yo y encima lo hago mal, o sea Bueno, no hay alguna duda Bueno, leyenda que me sale, bueno, ahora sí listo bla bla hice mucha intro, pero ahora vamos al local que era súper tierno pero como les digo no sabía nada así que ahora sí les voy a mostrar todo Listo, ahora sí llegamos al local que está súper, súper grande y quiero que me pongas en los comentarios si conocías esta banda y cuál es tu integrante favorito y de los muñequitos cuál es tu favorito, no sé los nombres, pero bueno, voy a tratar de saber. Vamos. ¿Qué tal por acá? Bueno, estos son unos de los personajes. Miren, ahí está la firma, creo que son de todos, no sé. ¡Ese me encanta! ¡Ay no, me encanta todo! ¡Es de Kawaii! Está gigante, miren, todas las firmas, todo. Miren, ese tío Miguel tiene la firma. Cada persona que tiene es el suyo. Mirá, BTS. ¡Wow! ¡Está muy bien! Vamos a seguir con la cara. ¡Manduplas! ¿Qué es esto? ¡Oh! Son bolsas que traen la firma de cada uno y traen pantuflas. Están buenísimas. No, 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 me encanta. Venga. Miren. ¡Oh! ¡Es de tierno! A ver, tío, ven. ¡Oh! ¡Miren! No, no, son muy tiernas todos. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Ay, no, están hermosos cada personaje. Ven, quiero que me digan The Beachy 21 cuál es su favorito. Miren, la bolsa y traen... ¡Ay, está buenísimo! Con la firma de cada bolsa. ¡Ay! Yo quiero una funda. ¡Una! Es muy tierno aunque no lo conozco. ¡Ay, yo quiero una... Bueno, vamos a ir por acá. Más fundas. Más fundas. ¡Lindas! ¡Oh! Este me encanta. ¿Cómo se llama este? No, no, no. Están hermosísimos. ¿Están hermosos? ¡Cuidamos por aquí! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué cool! ¡Una... ¡No! A ver... Este me encanta este personaje. Me gusta este. ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Oh! ¡No, no, no! Bueno, vamos a saltear un poco esto. A ver que son muchos peluches que me encantan. ¡Miren! ¡Se mueren! Mirá, están todos los personajes. Y cada uno tiene la firma. La mano, la huella de la mano. Mirá. Ahí está de... Voy a... Voy a... Ahí es como mirá. Están las manos de Shuba. Es un... Go. Es... Pero me encantan todos los personajes. ¡Uuuh! Le voy a decir cuál es mi favorito. O el koala o el... No, es que son todos muy kawaii. Miren, hay patineta. Esta está buenísima. Miren, los dibujitos abajo. No, no, no. Están hermosos. Todos tienen la firma. La huella de la mano. No, no, no. Sí, está buenísimo. Go, 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 go. Baby shark Lady shark Baby shark Mommy Shark Do de 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 Momi Shark ¿No, no, 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 no? Si se pasa ni near partner, рок justo porque, ¿no, no, no? Ya lo奇怪o. Y así se levanta, lo jabón. ¿Van? Ya hello. Sí, ya ME no recuerda. Bueno, estos son uno de los lugares que me encantaría quedarme, como que di como tres vueltas al mismo lugar y me encantó todo Como les dije, no conocía la banda, pero igual es super kawaii, miren, es todo re kawaii, los personajes, todo Me encantó, o sea, me hice fan de la rada Bueno, si quieren conocer más lugares como estos que yo muestro siempre en mi Instagram, TikTok, like Que me pueden ir a seguir, Instagram, claudielines.ar, que está en mi cajita de descripción el link TikTok, que también está en el link, que se llama hashtagijota y like, que se llama claudielines, claudielines, solo sin ar Igual todo está en mi cajita de descripción, porque seguro me mareé y lo dije en cualquier cosa Pero todo va a estar en la cajita de descripción, así que vayan a seguirme, que lo muestro siempre todo Y bueno, me encantó, comenten cuál es su personaje favorito Me acabé de dar cuenta que hay como una sección que es de BTS Y otra que es de... de Line, algo así, no sé cómo es Pero son distintos personajes y yo pensé que eran todos juntos, pero bueno, no sé Bueno, eso Estoy muy triste porque busqué mi estrella por horas, por todo, por todo y no está, o sea, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Les voy a contar una historia muy chiquita Una nena llamada Jasmine estaba buscando su estrella por todos lados Creía que iba a estar porque hacía slime por un año, todo el tiempo hacía slime y estaba buscando su estrella Y esto le llevó a la conclusión de que no encontró su estrella y que no entiende por qué y por qué no me ponen en la estrella Voy a preguntar, voy a preguntarle a una persona si está mi estrella, a ver qué me contesta Excuse me sir, do you know if it's in the floor, it's the star of Chloe's Slimes? Say again, Chloe's Slimes? No, 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 bye Bye